El secretario de Bienestar Social del municipio, Francisco Girón, informó que se terminaron los cupos para la atención de mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, ya se solucionó la situación para poder continuar con este programa, que brinda en apoyo de la primera instancia a femeninas de la ciudad que padecen este flagelo. Sí, entre los meses de junio y julio se observó un incremento muy preocupante y considerable en la utilización de la casa hogar de acogida a la mujer, que tú lo cuentas desde el año 2016. Casi que los cupos destinados para el año se agotaron en esos dos meses. Digamos que es una noticia preocupante, pero también es buena en el sentido de que la alcaldía tiene la capacidad de respuesta, no solamente para las mujeres que nos llegaron durante el mes de junio y julio, que fueron entre 20 y 24, sino también sus hijos menores a quienes protegemos y les damos una atención integral. Con eso demostramos que Tuluá es uno de los únicos dos municipios en el Valle del Cauca que cuenta con casa hogar de acogida a la mujer y tenemos la capacidad respuesta para una problemática que no es de esconder, ha sido muy preocupante en los últimos años, no solamente en Tuluá, sino en el territorio nacional. ¿Qué incidencia tienen en esas cifras casos de mujeres violentadas en el municipio del centro del Valle que tengo entendido atiende también el municipio de Tuluá? Bueno, estos casos que hablo son los atendidos solamente para Tuluá y también lógicamente se notó un incremento en los del centro del Valle que el hogar de acogida a la mujer en Tuluá presta. ¿Cuál es el llamado de atención a la comunidad, hombre, que sigan denunciando? Porque eso también es producto de que la mujer se ha atrevido a denunciar, pero también los vecinos, los familiares. Y digamos, repito que es una situación preocupante por el número elevado de mujeres en los dos meses, pero también es motivo de alivio, digámoslo así, de la capacidad respuesta que hemos tenido, porque lo que estamos haciendo es también evitar en esa casa hogar de acogida que las mujeres sigan siendo víctimas de violencia interfamiliar. ¿Cuál es el apoyo que se les brinda allí a través de ese programa? Bueno, el apoyo brindado en la casa hogar es un manejo integral desde su alojamiento, su alimentación, la pedagogía para sus niños menores, o sea, hay profesores, psicología, trabajo social y depende también de la capacidad de la mujer de respuesta y su buena intención y voluntad, pues también hay un programa de búsqueda de ofrecimientos laborales y hay que recordar a las empresas tulueñas y centros y caucanas que la ley también los exime y les da un tratamiento especial en los impuestos para ese tema.